Otra vez mi pueblo que se unió, te enfrenta y te dice que bloqueo o no Tratas de ponernos contra la pared, te da rabia no podernos someter Otra vez mi fe te sorprendió y el mundo te grita que bloqueo o no Coge mambo, coge timba y no comas tanta guinda, a brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos Y el mundo te grita que bloqueo o no, sabes que el ingenio de este gran país Te superas siempre cada mes de abril Otra vez tu soberbia se encendió y la humanidad dice bloqueo o no ¿Quieres ser golea pues nosotros David? ¿Quieres la humildad pisoteada por ti? Y otra vez mi onda se tensó y hasta Dios te dice que bloqueo o no Coge troba, coge timba y no comas tanta guinda, a brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos Esa forma extraña que usa para someter, al final se volverá en contra de sí Bloqueando a los demás te bloqueas a ti Y sacas un boleto hacia la soledad Un pueblo que amanece con dignidad Cada día escuchas de recrudeción Y otra vez pierdes la oportunidad De limpiar tu historia diciendo el bloqueo o no Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bueno Yo te invito a que busques por el mundo Otro cielo tan azul como tu cielo Una luna tan brillante como aquella Que se filtra en la dulzura de la caña Y un fidel que vibra en la montaña Un rubí, cinco franjas y una estrella ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Quién la defiende, la quiere más! ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Quién la defiende, la quiere más! ¡Cuba, qué linda es Cuba!